Bueno mi gente linda, el día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en la localidad del Instituto José Trinidad Reyes de la ciudad de San Pedro Sula. Estoy aquí con mi compa y camarógrafo Jimmy. ¿Cómo estamos mi camarógrafo? Estamos bien, bien activos, bien activos aquí. Estamos bien, bien. Estamos bien como dice Benito Martínez. El día de hoy, escucha, nos encontramos con un ambientazo aquí en el colegio porque estos jóvenes tienen una actividad. Así que poco a poco vamos a ir indagando de qué se trata y vamos a ver con qué nos podemos divertir. Así que vamos. Como les dije al principio del video, yo vine con la intención de saber qué es lo que están haciendo hoy los estudiantes del Rey. Así que vamos a ir preguntando por aquí. Buenas tardes. ¿Y por qué corren? Fuera Supremo vienen para acá. Ok, ok. Vamos a preguntarle. Ah, perrín, ¿cómo estamos? Perrín. Yo vine aquí el día de hoy queriendo averiguar qué es lo que están celebrando hoy o qué actividad que están realizando hoy aquí en el colegio. Ni idea, yo me he invitado. Ah, no me jodas, entonces. ¿Qué andas haciendo aquí? Tu charral mejor. Venga, vamos a seguir buscando un poco más a los jóvenes. Ey, podemos ver aquí el chiqui. Podemos ver el ventilador humano. Le está dando calor, perrito, le está dando calor, va. Ah, huevo, a huevo. Perrito, vete que yo me vine para acá queriendo saber qué es lo que están celebrando aquí en el colegio o de qué se trata esta actividad. ¿Qué es lo que están celebrando? Un futbolito a mi perro, o sea, un torneito ahí de fútbol, hermano. Un estilo de la comida y los turcos de año, perro. Es una actividad que se hace para... ¿Están recargando fondos? Ok. ¿De qué curso soy? ¿De qué excepción? Yo soy el último. Último, hola. ¿Saludito para alguien ahí para el video? Ah, pues a mi novia, Nicole, pues. ¡Ay, a la mera, Nicole! Ya saben, la mejor novia del mundo, ¿verdad? A huevo, a huevo. Dale, pues, dale, pues, perri, me la sube, me la sube. Aquí podemos ver ya un poco de lo que está del ambiente. Ya resolví mi duda de que es un evento para recaudar fondos. Ok, ok, seguimos aquí con el video. Pucha, no he querido salir yo de esta sombrita. Y nos vamos a encontrar aquí con las lindas chicas del José Tenida Reyes. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre, curso y sección? Me llamo Betty Briones, de Undécimo de Administración de Empresas 3. Ok, Undécimo grado. Excelente carrera, sí. Dígame, ¿de qué se trata la actividad que están realizando los estudiantes hoy? Es un futbolito. Y los de último año están haciendo ventas para beneficio de las carreras, beneficio de graduación y gastos de la carrera. Ah, excelente, excelente. ¿Y qué tal está pasando? ¿Están pasando muy bien? Bien, con amigos. Excelente. Y yo miro que mis amigos que corrieron para ahí usted. Sí, tuvieron miedo usted. ¿Si fuera Supremo el que viene? Van y le piden una foto. Sí, hombre. Pero usted sí me la sube. ¿Saludito para alguien en el video? Para Ani Rodríguez y Dina Leal. Excelente, gracias. Ok, mi cabrero, podemos seguir aquí viendo el ambiente y vamos a seguir entrevistando más personas. Ok, seguimos aquí disfrutando del ambientazo que se vive acá en el colegio. El día de hoy nos trasladamos para donde están todas las ventas. Miren, por acá podemos ver la venta de 12 de Administración 1. Vamos a ir a platicar un poquito con los alumnos de aquí. Cuénteme un poquito de qué es lo que están vendiendo, qué es la actividad que están realizando. Elotes Locos. Elotes Locos, wow. Cuénteme, ¿qué es lo que llevan esos elotes para decir que son elotes locos? Llevan mayoneta, ketchup, queso y cajín. ¿Elotes más locos del Reyes? Sí, y más sabrosos también. Y los más sabrosos, excelente. Pucha, usted estudia Mercado Tecnico, de casualidad. Banca y Finanza. Pero luciría Mercado Tecnico usted. Cuénteme, pucha, ¿de qué curso, de qué carrera van ustedes? Únimo año de Banca y Finanza, sí. Ah, excelente, excelente. Pucha, una carrera bastante complicada. Bastante afelicito por estar ahí. Pero es remunerada también. Es remunerada, sí, claro. Es lo que uno viene buscando. Tantos años de estudio, uno busca, pucha, sacaron provecho. Un saludito que queda darle ahí a un compañero suyo, a un amigo suyo, a el canal. A Franklin, que es un buen prezi. Vaya, para Franklin el prezi. Ok, ok. Seguimos en el ambientazo. Nos venimos para la famosa cancha techada del Reyes. Aquí estamos viendo un poquito del baile de garifuna. Podemos acercar un poquito más, por favor. Aquí viendo el ambientazo, teniendo los alumnos del Reyes. Y nos podemos encontrar aquí con Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, que después de su iluminación contra el Mónio Terciste, vino a estudiar aquí el Reyes, ¿verdad, mi amor? Sí, aquí estamos en el Reyes, ¿me entiendes? ¿Cómo te trata el Reyes, Camavinga? No, aquí estamos y pues alegre. ¿Qué hace falta, Real Madrid? Nada, pero nada. Es sincero, es sincero, mi papá. Podemos ver aquí viendo el rebanes. Podemos ver aquí un aficionado del Chelsea. Tenemos aquí a Aspilihueta. ¿Qué hay, Perrin? ¿Cómo estamos? Yo soy Madrid, yo soy Madrid. Es Madrid, pero que anda con una camisa, mi papá. Tienes que andar identificado. Mira, yo soy Madrid, que digo, ay, aquí está andando con la camisa del Ajax. Fete, Perrin, que voy a ir preguntándole a todos qué es la actividad, de qué trata la actividad que están haciendo hoy aquí en el colegio. Para recaudar fondos para JTR. Ok. ¿Qué curso es el curso, Sobo? Noveno 5. ¿Cuál? Noveno 5. Noveno 5. Un saludo que le quieras mandar a alguien ahí, algún alegro tuyo. Ahí, mamá. Saludos, pues. Gracias, Perrin. Podemos ver aquí el ambiente que se vive. Podemos ver aquí una parejita de las del rey, de la Cetría de Reyes. No, Perrin. Fuera Supremo, el que está aquí. Y fuera Supremo. Ok. Al fondo podemos ver un poco de la danza de los caribunas. ¿Será que le podemos enfocar un poco para que ellos salgan en el video también? Y podemos ver aquí al público cómo disfruta. ¿Le está pasando bien? No, no tenga miedo. No tenga pena. ¿Le está pasando bien usted, Perrin? Podemos ver aquí un poquito penoso para hablar de la gente. Pero la verdad que es un ambiente muy divertido el que se vive. Ok, ok. Ya vimos un poco de todo. Ya vimos las ventas. Y vimos la danza de los alumnos que están aquí. El día del rey. Podemos ver a estas lindas chicas del rey. Tranquilas, relajadas en su descanso. ¿Cómo le están pasando? Es en serio. Sí, sí, es en serio. ¿Fuera Supremo, el que está aquí? ¿Cómo le están pasando? Bueno, no quieren hablar, así que vamos a seguir. ¿Vos pensaste que no te ibas a reconocer? Vení, vení, vení. Ok, aquí está. Ok, ok. Ella es una de mis mejores amigas. Le presento a Kaylin Madrid. ¿Vos dijiste que iba a salir en mi video? ¿Kaylin? Ok. Podemos ver cómo se sigue viviendo el ambiente. Ya hemos grabado, ya hemos platicado un poco con la gente. Ya hemos hecho un par de bromas también. Y hasta ahorita le hemos estado pasando muy bien, ¿verdad, Jimmy? Sí, exactamente. Podemos acercarnos más aquí con la chaviza de rey. Y podemos divisar ellos cómo conviven aquí en su colegio. O sea, podemos ver por ahí una parejita. Por ahí sospecho yo que es una mamá luchona. O la hermana luchona, no lo sé. Podemos ver aquí un chiqui que es un crack con el balón. Y poco a poco nos vamos a encontrar más aquí con otros chiquis del Reyes. Ok. Ahora, quise a buscar yo a la chava más bonita del Reyes. Hola. Buenas. Fíjese que me dijeron que usted que era la chava más bonita de todo el colegio. ¿Es verdad? No sé, o sea, yo no sé. O sea, ¿usted se considera ser la chava más bonita de todo el colegio? No, pero sí soy bonita. Oh, o sea, tiene elevada la autoestima. Así como tenemos que estar siempre. ¿Cuál es su nombre de ella? Marjorie Herrera. ¿De qué curso y qué sección? Décimo de Administración, sección 1. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué le está pareciendo todo el día? ¿Cómo le está pasando? Pues bien, tranquilo. ¿Se ha estado divirtiendo? Vamos a ver ahí que le están apoyando sus amigos. No, pues está tranquilo. ¿Y qué es lo que más le gusta de su colegio? No, pues no tengo. Todo me gusta, o sea, tanto los maestros como mis compañeros. Todo, todo es muy bonito acá. ¿Y las calificaciones qué tal van? Excelente, excelente. Ya saben, o sea, ella, o sea, tiene de todo. Belleza, inteligencia, carisma. Y la verdad que, la verdad que hay muchas chavas aquí en el red que son con esas características, ¿verdad? Ok. ¿Saludito para alguien en el video? No, para nadie. Solo para ustedes. Mucho gusto en conocerlo. Muchas gracias. Javier González, me llamo. Mucho gusto. Podemos ver un poquito más del ambiente. Ya conocimos a una de las chavas más bonitas del rey. Es por cierto, muy dulce ella, la verdad. Podemos ver aquí unos chiquis jugando con una botella, como lo hacían en los tiempos de la escuela. Y nos podemos acercar un poquito más a la gente que está por aquí. Y vamos a entrevistar un poco a los chicos del futbolito. Ya que veo bastantes chicos y chicas aquí en el redes, vamos a descubrir quiénes son las parejas del José Teneda Reyes. Podemos ver aquí la chavizada. ¿Ustedes son parejas? ¿Son parejas? No, dice que no, no lo son. Podemos ver, a ver, a ver. Podemos ver aquí a la chavizada jugando lotería. Lotería, lotería. ¿De cuánto están jugando? Sí, chiqui, no te quede el mero recio para lotería. Mira cómo cuenta la para, ve. Es verdad que sos el recio para jugar lotería, que dejas pelado a todo el mundo. Ahorita ganas en magia, perro. ¿Cuánto va ganando ya? Como 50 pesos. ¿Cuánto le va pelando a cada uno de ustedes ya? Ahorita me estoy metido, perro. Ahorita vamos a ver en la calle. ¿Qué hay, perrin? ¿Cómo estás? ¿Estudias aquí en el redes? ¿Tu curso y sección? Octavo 1. Octavo 1, wow. Me llega, me llega. Este, un saludito que quieras mandar para alguien ahí en el video. No, para nadie. Dale, pues, seguí pelando a tus amigos. Podemos ir discutiendo ahí cómo se vive este ambiente de hermandad. O sea, un ambiente que se vive aquí en el José Trinidad Reyes. Y podemos seguir aquí hablando un poquito más con la playa. Así que seguimos. Ok. Ya vimos de todo un poco. Pero me dicen que en el redes también hay una casita de sustos que dice un minuto en el infierno. Podemos ver aquí a la chaviza haciendo pila para entrar a la casita de los sustos. ¿Lista para entrar ahí a la casita? ¿Lista para entrar a los sustos? Sí, sí, señor. Sí, usted. ¿Qué pasa si le sale la sucia ahí? No, 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 no. Le metemos un pargazo. Le metemos un pijazo. Bueno, entonces podemos ver aquí que la madre está optimista porque debe entrar. Ok. He entrado a la casita de un minuto en el infierno. Estamos aquí con una de las chavas a las cuales está promocionando la... Es cierto, aquí estamos con la chavizada que está emocionada por entrar. ¿Qué hay, Perrin, cómo está? ¿Qué pasa si le sale la sucia dentro de ahí? Le pego un bombazo. ¿Y se lo regresa? Ah, no, yo sé pelear. Ah, vaya. ¿Le va a tener miedo luego de verlo usted? Ya vi la cava. Ah, ok. Bueno, estar aquí con una de las del comité de organización. Cuénteme, ¿de qué se trata esta casita? Básicamente, la carrera de asistente ejecutivo bilingüe quería implementar nuevas cosas en estas actividades que son el futbolito. Y decidimos, fue unidad de todos realmente, que ¿por qué no poníamos una casa de sustos? Salir de lo monótono y hacer algo nuevo. La verdad que sí, o sea, es una creación bastante llamativa para todos los alumnos del reggae. ¿Qué tal ha sido la aceptación que ha tenido la casita de los sustos? Pues, podemos decir que nos ha ido totalmente bien. Desde la mañana tuvimos bastante audiencia. Es más, yo estuve asustando allá adentro y creo que fue una experiencia muy bonita. O sea, espere, ¿usted estuvo asustando? Yo estuve asustando. ¿Qué personaje usaba para asustar? Yo era un payaso asesino. Ah, yo pensé que era la llorona. Ok, sin más preámbulo, vamos a entrar. Ok, ok. Ya estamos aquí adentro y empezamos a sentir la zozobra del lugar. Ok, ok. ¿Qué pasa, Perrin? Si usted le sabe la llorona o la sucia adentro ahí. Nada, si parece que lo vinimos. ¡Vaya, vaya! ¡Y comienza el juego! Así que... ¡Corre, corre, corre! Vamos adentro, vamos adentro. Estamos entrando ya a la casita del horror. ¡Ay! El primer... Ok, podemos ver aquí. ¡Hola! ¿Cuántos guirros se van meando viéndolo a usted? No lo sé. ¿Y cómo no vas a ver? ¡Eh! Podemos ver aquí a Kroos y el payaso. ¿A qué vamos a jugar? ¡Es que es muy oscuro! ¡Es muy oscuro para jugar! ¡Es muy oscuro! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Préstemela! ¡Préstemela! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sí me asusté! ¡Sí me asusté! ¡Me asusté! ¡Porque me arrué! ¡Eh! ¡Puedemos ver aquí a la muerte! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Eh! ¡Dejen de empalcar el camarógrafo! ¡Dejen de empalcar el camarógrafo! ¡Asustéme a mí mejor! ¡Asustéme a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Ok, ok. Acabo de vivir una experiencia de verdad realmente terrorífica. Allá adentro se siente el verdadero miedo. Este, queremos agradecer mucho a los jóvenes de Duodécimo de Ejecutivo y Lingüe por esta iniciativa de creatividad que tuvieron. La verdad que son chavos que tienen una excelente creatividad y sus ideas han entretenido bastante hoy a los alumnos y le agradecemos mucho habernos podido pasar. Puedo ver aquí un grupo de estudiantes. ¿Ustedes ya entraron ya? ¡Sí! ¿Y qué fue lo que les dio más miedo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡Son valientes! ¡Ah! ¿Ustedes son valientes? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Pero de lengüito o de pollo? ¡Ah! ¡Ah! Ok. Este, un saludito que quieran mandar a ustedes ahí en el video. Un saludo para Contraduría y Finanza décimo uno. ¡Eh! ¿La mejor carrera del rey? ¡Obvio! ¡Vaya! Ya nos retiramos de un minuto del infierno, pues la verdad que la experiencia nos pareció bastante divertida, bastante terrorífica y nuevamente agradeciendo a los del duodécimo asistente bilingüe que son unos chavos con una excelente creatividad. Podemos seguir hablando con la chavizada que está haciendo fila para entrar. ¿Listos para entrar? ¿Listos para entrar? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡A ver a ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le sale el cadejo allá adentro? ¡Yo lo pasé dos veces! ¡Ay entonces! ¿Y qué pasa cuando le sale el cadejo? ¡Nada! No hay miedo ¡Mis famoso! Si pero no es en voz alta que hay gente que no ha entrado. No me he ido a mí o no hay miedo. No me he ido a mí o no hay miedo. ¡A mí me he ido a mí o no hay miedo! ¡Y no quiero! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! Ok ok. Podemos entrar acá con la chavizada. ¿Están listas para entrar ya? ¡Yo me voy a ir! Ok ok. ¿Qué pasa si le sale un espanto feo ahí en la casa? ¡Me salgo! ¡Nada! No me puede salir ahí. No la van a dejar salir. La estaba pasando muy bien. Ok, ok, ok. Podemos seguir caminando, dialogando aquí con los alumnos. Y podemos ver aquí una chava que me preguntó si yo iba para la playa. Ok, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted quién es? ¿Quién no conoce de aquí? Eh, no lo sé. Pregúntele. Él me conoce, ¿verdad? ¿Y es que tiene página de TikTok o qué? De YouTube. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Genesis. ¿Qué curso y sección? Décimo, de informática. Ok. ¿Qué tal está pasando acá el día de hoy? Pues bien, todo bien. Ah, ¿y qué es lo que más le ha gustado aquí de todas las actividades que hay dentro? Pues ahorita, no, nada. ¿Ya entró la casita de los sustos? Ah, no, no he entrado todavía. Ni voy a entrar porque... No, 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 ahí salen aruñados y todo. Sí, salen aruñados, sí. Sí, entre ellos, sí. Ok, ok. Un saludito que quieran mandar. Un saludo... No, no, no. No, no va a decir nada. No, pero un saludo para todos los que miran. Para todos, para toda la mara, para todas las people. Podemos ver aquí a todas las plebes del José Trinidad Reyes. Ok. Me acabo de encontrar con una chavizada bien buena onda por aquí. Pero vamos a seguir con el pequeño juguito que teníamos. Hola. ¿Ustedes son pareja? No. ¿Seguro? ¿Me lo jura? ¿De verdad? Bueno, seguimos. Podemos encontrarnos aquí con más de la chavizada del José Trinidad Reyes. ¿Cómo están? Sí, igual a mí me entrevistó. Mentira, no lo he entrevistado. Sí, ahí en la Casa de los Justos. Ah, es cierto. Es que no me fijé en la oscuridad. Ok, este... Soy un tremendo monumento. Eh... Pues fíjese que le voy a decir sincero que no. Porque si lo hubiera visto, me acordaría. Pero ahora sí lo estoy viendo. Ahora no me olvida. Podemos seguir viendo acá la chavizada del Rey. Aquí está el perrín que ya lo saludé, ya. Bueno, por aquí las chavas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, no. ¡Suéltame! No, no, no. Ahora tiene que quedar. No quiere que vaya. ¿Cómo está? Ay, no, bien. Eh, pero suelta. Está ahogando. Se está poniendo morada. Ok. Ok, ok. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Ay, no, usted. Fernanda. Fernanda. ¿De qué curso y dirección, Fernanda? Eh, Banque y Finanzas. Oh, excelente. Una de las carreras más favoritas aquí en José Tindera Reyes. ¿Y qué tal le está pasando el día de hoy? Bien, cansado. O sea, estuvo haciendo bastantes actividades. Sí, la gracia. ¿Y cuál es la actividad que más le gustó de todas las que vieron hoy? Eh, pues vender el hotel. Ah, usted estaba vendiendo el hotel loco con las chavas allá. Ah, sí, también la entreviste a una de las chavas. Sí, ahí ya. Ok, sí. Ah, es cierto. Ahí está. Ah, mire, mire. Aquí está la chava del inicio del video donde nos vamos a encontrar. Aquí con sus compañeras. ¡Ah, qué no! ¿Para dónde va? Y no ha terminado. Ok, ya vamos a terminar. Un saludito que quiere enviar ahí para alguien. No, nadie en específico. Para todos. Ok, excelente. Gracias, excelente. Podemos seguir hablando aquí con la chavizada de Reyes. Y podemos ver aquí una linda chica. ¿Es verdad que usted es la chava más bonita de todo el colegio? No sé. Pregúntale. No, dijo que no. Ellos son pareja. Dijo que no. Ah, son pareja. Ajá. ¿En serio? ¿De verdad? Me lo jura. Se lo jura. ¿De verdad? No me está mintiendo. No le mientas. Soltera. Oiga, la chava está soltera. No hay para dónde va. Vamos a ver a la mascota del José Tumilla Reyes aquí con nosotros. El perrito. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Cristel. Cristel. Este, ¿cuántos años tiene? 14. 14. ¿Curso y sección? Estoy en octavo. Sección 3. Ok. ¿Qué es lo que más le ha gustado del día de hoy, de todas las actividades que han habido? Pues nada, porque el Chile ya todo en la tarde está acabado. ¿Y no participó en nada lo que había? No, en nada. ¿Por qué? Porque me lo he pasado aquí acostada. Ah, ok. Excelente. ¿Qué es lo que más le gusta de su colegio? ¿De mi colegio? Betulia. ¿El qué? Betulia. La consejera Betulia. Amos a la señora. Ah, ok. Un saludito para la consejera Betulia y nos está viendo. Perfecto. Ok. Gracias. ¿Usted es verdad que es la chava más bonita de todos los José Tumilla Reyes? No, no sé. ¿Pero usted considera estar por lo menos en el top 10? Pues no sé, la gente. Hay uno de sus amigos. ¿Cuál es su nombre? Fergie. Fergie. No sé de ahí. María José. María José. ¿Cuántos años tiene María José? No, yo no me llamo, me llamo Fergie. Bueno, Fergie. ¿Cuántos años tiene Fergie? 15. 15. ¿Su curso y su sección? Décimo, administración de empresas. Ah, ok. ¿Y qué tal ha pasado hoy Fergie? ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy de aquí de las actividades? Nada. Nada. ¿Quiere decir que no participan en nada? No, no, no jugué, pero sí compré comida. ¿Y qué tal la comida? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo rico? Un saludito que le quiere mandar a alguien ahí en el video. ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿No tiene amigos acá en el colegio? No tengo, es que soy... Ah, ok. Un gusto Fergie, gracias. O sea, la verdad que les puedo decir de que hoy me he divertido bastante. Este ha sido una de las primeras que me entrevista solo sin Mario, pero la verdad que me han salido bastante bien. Nos hemos divertido bastante y hemos conocido bastante chavizada aquí del 117 de las redes. Y seguimos aquí entrevistando más. Y seguimos aquí entrevistando más gente. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? No corra. Hola, ¿cómo está? Ay, ¿por qué se va? Venga. Un poco tímida la chava. Hola, pero la verdad que es parte de lo que se dice en el rebaner que hay aquí en el José Tiencias Reyes. Y por lo que me entrevistamos a esta chava que está ahí junto con sus amigos. Este... Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Qué bonito, me gusta mucho su outfit. Gracias. ¿Es verdad que dicen que usted es la chava más bonita de todos los 7 de las redes? Así es. ¿En serio? ¡Oh! Ella lo admite, ella lo admite. Ok. ¿Cuál es su nombre? Naomi. Naomi. ¿Cuántos años tiene? 16. Ok. ¿Su curso, su sección? Asistente de Cultivo Bilingüe. Ah, lo que hicieron en la casita aquella de... Ah, pucha, ya anduvimos por ahí, la verdad, y la verdad que la pasamos muy bien. Este... ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy de la tarde de actividades? Pues, el ambiente, ha estado muy bueno y me gustó todo, la verdad. Ok, excelente. Un saludito que quieras mandar ahí en el video. Pues, nada, que estuvo muy bueno todo y saludo a los de Ejecutivo Bilingüe 12, que estuvo muy buena la actividad que ellos hicieron. ¿La mejor carrera de todas? Obvio. ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Excelente! La hemos pasado acá el día de hoy. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Cuál es su nombre, Bea? Liliana Galdámez. Liliana Galdámez. ¿Su curso, su sección? Eh, décimo de informática, tres. Ah, jaja. ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy de aquí, de la actividad que había en su colegio? Pues la verdad ahorita, ahorita la música que están poniendo porque todo el día estuvo aburrido usted. ¿Puro Bad Bunny? Sí, usted puro Bad Bunny ahorita que están con... Vamos a ver ahí a sus amigas ahí al fondo. Ok, este, saludito que quiera mandar ahí para sus amigos o alguien del colegio. Eh, saludos a Tatiana. Porque ella es la que está sentada ahí y no me hace caso. Ajá. No quiso venir porque dice que le da pena. Ah, que no le dé pena, no le tema el éxito. Ajá. No es como una que le gusta estar así en la diversión. Ah, eso. Gracias. Gracias. Ok. Estamos ya para despedir el video. La pasamos muy bien aquí en el José Tenida Reyes. Y yo no me puedo ir de acá del colegio sin entrevistar a uno de mis mejores amigos. César Cardosa. Eh, mi perro. ¿Cómo está mi perro? ¿Cómo está mi perro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le ha pasado hoy mi rey? Aburrido. ¿Aburrido por qué o qué? Mucho trabajo. Trabajo, usted ni trabaja compa. Ok. César. Tengo tres preguntas de curtido general así rapidito. Tírala. Tírala. ¿Dónde está la tumba? Ahí no lo inspiras. En el Colón. Pero en Tibuca, gracias a Dios. No sé. No tiene tumba. Yo espero. No me vas a subir. Ok, ok. Estamos finalizando el video. Un saludito que quieras mandar ahí, César. Saludame a toda la página ahí. Y a Emila. Es más rica a Emila. Salud. Ok. La pasamos muy bien. Pero el video tiene que finalizar. Así que agradecemos a todos los alumnos del José Tenerares. Los cuales me regalaron una entrevista, una sonrisa, un bailecito. Porque la he pasado muy bien. Este es uno de los videos que más he disfrutado hacer. Así que. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!